El balón como buenamente Tiene Ya está Y esa balón parado como suele ocurrir No hay nada ahí Sino que Hendricks se ha equivocado en el marcaje Se medio tira Y ahí se cae de manera rara Y bueno, controlar el balón como buenamente puede Y después sí Parecía sencillo fusilar a portería Se tira a golpes, fusila Advanta a su honor